Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la oscuridad de Metro Exodus. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, un verdadero placer disfrutar de vuestra compañía y con ganas de continuar disfrutando de nuestro hobby, los videojuegos y en esta ocasión de la historia que está protagonizada por Artyom. Antes de iniciar el vídeo, pediros que por favor si os gusta el contenido o si disfrutáis del vídeo de hoy, pues sería genial, estupendo y maravilloso que dejarais un buen like, no os cuesta nada y realmente animáis, apoyáis y ayudáis un montón. Gracias de antemán. De acuerdo, atraviesa los túneles de servicio, subirá la presa cuando supere el laberinto de túneles de servicio, tengo el combustible ahora, solo tengo que encender el generador, cosa que ya hicimos y la puerta es abierta, debería darme prisa al salir la presa donde debo reencontrarme con la aurora, no queda lejos, parece que estamos muy cerquita, o sea que vamos hacia allá. Ah, estupendo, una mesa de trabajo, una mesa de trabajo, vamos a crear esto, vamos a crear unos filtros más. No tengo en mente hacer mucho más, vamos a limpiar, vamos a limpiar, eso, 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 vale, eso, 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 vale. Vale, me mola, vale, a mí me vale, amigos, a vosotros os vale, pues a mí me vale, me vale con esto, vamos a hacer un maravilloso. Guardado rápido, vamos a darle un poco aquí, arriba, vale, parece que estamos ya muy cerquita de la aurora. Ah, el oso, macho, madre mía, al oso, como le mola la marcha, como le mola la marcha al oso, eh, es increíble, tío. Un viejo generador, pues, parece que hay mucho, mucha cosa interesante por aquí, la verdad. Arriba. Hombre, Aliosa, menos mal, fantástico, qué gustazo escuchar su voz. Fantástico. Vale, supongo que esto ya podremos quitárnoslo. Aliosa, ya le está, aquí estamos, bien, bien. Tranqui, tranqui, Aliosa. Buf, ya no y te digo, hermano. He conseguido ponerme en contacto con la aurora. Están preocupados, y lo entiendo. Ahí está. Este sitio no es tan simple como parecía. Ven, te lo enseñaré. Aliosa. Lo que me digas. ¿Oyes la reacción del contador? Sí. Hay un montón de sedimentos radiactivos detrás de ese hormigón. Y no tardará en acabar con el valle. Porque la presa apenas se mantiene en pie. Compruébalo tú mismo si no me crees. Mira. No podemos quedarnos aquí. Nadie puede. Sí, nada, se lo está comiendo la radiación al valle. Ah, bueno. ¿Ves esa tirolina? Los chavales la construyeron cuando no había tanta vibración. Tenemos que ir allí. El viejo dijo que la aurora no tardará en llegar a la presa. Tenemos que darnos prisa. Creo que algo no va bien en la aurora. ¿Por qué? Parece que Ana no está muy bien. Pronto tendremos más noticias. Qué mal pinta lo de Ana, tío, de verdad. Es que... Es que desde el momento... Desde el momento... Desde el momento en el que la vi toser por primera vez... Yo dije... Mal. 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 Tal cual. Esta parte además, si no recuerdo mal... Es una zona... Es una parte del trailer. De un trailer que apareció. Es la zona más bonita, tío. Ah, Olga. Todo el mundo la respeta. Además, es bastante comprensiva. Me creyó cuando le dije que no éramos enemigos. Podemos entrar aquí. Che, aquí hay cositas. Vale, a que Aliosa... Ya verás. A que se queda aquí. ¿Cuántos va? ¿Cuántos va a que Aliosa se queda aquí? Tiene pinta de que Aliosa se va a quedar aquí. Madre mía, cómo está cambiando el tiempo, tío. Vale, eh... No sé. No sé. Estoy escuchando por ahí al... 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 Lo vi. Yo lo vi unas cuantas veces ya. No, 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 no. Ojito, eh. En serio, de verdad. Está atascado, tío. Ah, no. Vale. Vamos mal. ¿Estás vivo? Sí, por poco. Fue muy mala idea. No, Aliosa, que no se lo coma. No te muevas, no te muevas, Aliosa. No te muevas, Aliosa. No, se nos va a llevar. Nos lleva, nos lleva abajo. Nos lleva... No te muevas. No te muevas. Madre mía, tío. Pínchate, tío. Vale, puede que a lo mejor sí. ¿Esto es para algo? ¿Esto es lo mejor que tiene que caerse por aquí o algo? ¿Esto es para algo? Sí, es... ¿Era? Ah, vale, que era... Sí, sí, es la animación, pero es súper rara, tío. Vale, vale, vale. Pensé que me hubiera matado, os lo prometo. Arriba, arriba, Liocha. A ver, estaba claro que... Estaba claro que era tirar, que... Joder, estaba visto este precipicio, esta zona tan pequeñita. Estaba claro que había que tirarlo abajo. Pero ahora, cuando hice ese rollo, que le di al R, pensé que me había matado, tío. No pensé que lo había conseguido, en serio. Se acabó. Ya os lo he dicho, solo necesitaban pasar. ¿De verdad que no quieres venir? Lo siento, Liocha. No puedo irme así por las buenas. Aunque me gustes mucho. En ese caso, me despido, hermosa dama. ¡A la porra! Olga, volveré. Te estaré esperando. ¡Arteon, vamos! ¡Olga! ¡Recuerda lo que te dije! ¡Sácalos de pase! ¡La muerte aguarda detrás de la frente! ¡Espero que nos convenza! ¡Son igual de cabezotas que... ¡Au! 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 ¡Esos pioneros parecen vencias! ¡Ah! ¡Ella que habrá ocuparse ellos! Se la ve una tía muy resuelta. ¡Qué guay, tío! ¡Qué chulo! ¡Vamos, vamos, vamos! Miller. Vale, parece que dejamos atrás la taiga. Tenemos que movernos. No hay mucho tiempo. Ni el aire ni las medicinas que hemos encontrado por el camino servirán de ayuda. La enfermedad se ha extendido mucho. Mala cosa. ¡Ven! Muy mala cosa. Pues parece que dejamos atrás la taiga. Justamente. Con una Ana que parece que está muy enferma. Nos quedamos en silencio mientras la aurora recorría el mar envenenado que contenía la presa. Pensábamos que volveríamos. Ahora, después de ver la espada de Damocles que pende sobre el valle, sabemos que no va a ser así. Aliosa está preocupada. Su Olga está allí. Tal vez pueda avisarla a través de la radio y salvar a los que se encuentran en esa hora. ¿Qué pasará ahora? No tengo ni idea. Estoy preparado para lo que sea. Lo que sea, menos una cosa. Ana, por favor, aguanta. Sin ti no tengo motivos para vivir. Nada con lo que soñar. Por partida doble. Ya que si no hubiese sido por mi sueño, tú estarías bien. Parece que Ana está muy, muy enferma. Parece que está muy enferma. Arteon, cuando encontré esta foto del océano pacífico, por algún motivo supe que al final acabaríamos yendo allí. Todos estos ríos, montañas y desiertos no me valen. Es el océano o nada. Creía que podíamos lograrlo. De verdad. Sé que llegaré hasta allí. Y si necesito ayuda, tú estarás allí para ayudarme. Tú me salvarás del pármulo. Arteon, por favor, deja de torturarte. Me duele solo de mirarte. A ti y también a papá. No es tu sueño, ni tampoco su creencia en las fuerzas de ocupación. Es el destino. Un insignificante trozo de tela, cemento podrido. Un estúpido depósito de armas. Está muy enferma, tío. Muy, muy enferma. Está muy enferma, tío. No sé cómo... Vale, lo que me digas. Deja de trabajar un momento. Ven al puente. Vale, ven al puente. Vale, un segundo. Dime, ¿qué ha pasado, Nastia? ¿Alguien te ha molestado? No. ¿Entonces por qué lloras? Tengo miedo. ¿Miedo? ¿De qué? ¿De qué? Esto... Tengo dos. ¿Y si es como la de la tía Ana? No te preocupes, Nastia. Después de todo, no respiraste ningún gas. Solo es un resfriado. Pronto estarás bien. ¿Y la tía Ana? También la curaremos. En cuanto encontremos la medicina, se pondrá mejor. ¿En serio? Tienes mi palabra, así que no te preocupes. No lo haré. Mamá dice que los espartanos siempre cumplen su palabra. Es cierto, Nastia. En efecto. Qué mona, Nastia. Pobrecilla. Estaba muerta de miedo. Tenía un poco de constipada, un poco de gripe. No te preocupes, Arciot. Todo saldrá bien. Estoy en el exterior como te prometo. Espero que puedas hoy. Está Lioska hablando, intentando hablar con Olga. Hemos examinado la presa y el envase. Tenéis que abandonar el valle lo antes posible. Al menos antes de que empiece la temporada. La presa... Sí, esa presa, vamos, básicamente es un cementerio. Todo lo que llena está lleno de radioactividad y es veneno puro. Enferma. Bien, adelante. Tenemos noticias que no parecen buenas. No es ninguna novedad. Hace mucho que no tenemos noticias. Siéntase disparada. Creo que esta conversación no va a ser fácil. De acuerdo. Pensábamos que había un error en esta imagen de los bosques. Pero no. ¿Qué le pasa? La leyenda dice que las zonas irraciales están señaladas en verde. Está todo, vamos, tiene radiación por las nubes. También aparecen señalados como errores. En resumen, puede que los niveles de radiación allí estén por las nubes. Estamos a unos 500 clics de Novosibirsk y la radiación en el exterior es casi tan alta. Guaya, ¿qué demonios lanzaron allí? La radiación no puede ser tan alta ahora, pero aún así, lo que sabíais es que muy probablemente sea radiactivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le diré, ¿qué haremos? Artyom y yo iremos. Vale. No, no, vale. Artyom y su esposa. Mi paranoia sobre las fuerzas de ocupación la empujó hasta ese maldito búnker y el sueño de Artyom nos sacó de Moscú. Los dos tenemos parte de culpa. Pero seguimos siendo la orden. Somos un equipo y actuaremos como tal. Esto no es una misión de la orden. Es un encargo personal mío y de Artyom. No necesitamos ayuda. No conocemos la ubicación exacta del medicamento. Podría estar en el centro urbano o en uno de los laboratorios de Academ Gorodok. La vida de Ana podría acabar dependiendo de vosotros. Y en tercer lugar, vayamos donde vayamos. El invierno se acerca. Y si la aurora se le da la salida, no hay nada. Recorriendo toda Rusia. Acábran Gorodok. Como no mola el nombre, Acábran Gorodok. Desde ahora, monitorizaremos de forma constante los niveles de radiación en el exterior. Sam, usted primero. Creo que los niveles de radiación letales son, en realidad, buena noticia para nosotros. ¿Y cómo puede ser eso? ¿Debe decir que no queda nadie con vida para atracar farmacias y hospitales? ¡Exacto! Vale, sí, que no va a haber... Entiendo, que no va a haber supervivientes. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es lo que nos está diciendo. Vale. Vámonos. ¡Vámonos! La ciudad muerta. Cree en mí. Cree en nosotros. Y con razón. Hemos dejado atrás miles de kilómetros de vías. Y por fin nos acercamos a Novosibirsk. Una ciudad fantasma en cuyo frío corazón radiactivo se esconde su única esperanza de vida. La medicina que podría salvarla. Hace un año que dejamos las ruinas contaminadas de Moscú. Y ahora estamos a punto de entrar en otra ciudad muerta por el abrazo asesino del invierno y la radiación. ¿Conseguiremos encontrar algún lugar en el que vivir en la superficie? Tal vez. Pero por ahora, volvemos a las entrañas del metro para salvar a Ana. De vuelta al hielo. Qué bonito, señor. ¿Quién lo diría? Pero hemos llegado. Novosibirsk. Espero que esta vez no nos copemos con una pátula de psicólogos. Los puentes están intactos y la radiación está aumentando por momentos. Creo que esta vez no habrá tirados. De acuerdo. Yo creo que nos están diciendo que básicamente ahora lo que nos vamos a encontrar son bestias. Mutaciones. Mutantes. ¿Sabes qué pasa con la radiación? Es ocho veces mayor que en Moscú y sigue subiendo el coronel. Será mejor que no permanezcamos mucho tiempo fuera. Va a ser un problema, ¿eh? ¿Estás listo, Artyom? ¿Estamos parando? ¿Estamos parando? Coronel, la situación es más compleja de lo que creíamos, pero tenemos poco tiempo, así que optaremos por el enfoque directo. ¿Estamos parando? Repasemos el plan. ¡Germak! Iremos con la Aurora hacia el sur a la estación de mercancías de Sibiris. Allá la he marcado en su mapa. Crest, Sam, Idiota y yo nos ocuparemos del instituto en Academ Gorodoc. Por el camino haremos una visita al museo del ferrocarril. Tal vez encontremos allí algo para la Aurora. Perfecto. Yo me quedaré con Tocaret para proteger la Aurora. Bien, Artyom y yo estaremos comprobando el edificio principal del instituto. La radiación es demasiado alta, así que intentaremos llegar a la vez... Y el metro, fantástico, tío. Bueno, vamos a ello. Fantástico. Buenas suertes, pantanos. Suerte. Vale, tenemos mesa... Estaría muy guay el poder crear alguna cosita. Mucha mierda, amigo. Gracias, compis, gracias. Qué mona con la... Qué mona con la mascarilla. Silencio, shh, duerme. ¿Os vais? Sí. Espero que lleguemos a tiempo. Ana es fuerte. Os esperará. Por supuesto. Pero tenéis que volver. Gracias, Katia. Adelante, Artyom. Haré... Lo mejor que pueda. El ataque ha cesado. Hice lo que pude. No te preocupes. Su pulso es fuerte, pero está cansada. Es probable que duerma hasta mañana. Qué mona es. Joder, a ver si podemos salvarla, hombre. Daré lo mejor de mí. No prometo nada. Como siempre, ya sabéis. Pero daré lo mejor de mí. Vamos. Katia no tiene nada, en serio. Vale. Madre mía, este bicharraco. Artyom, esto no es Moscú. Donde puedes merodear por los alrededores durante meses. No sabemos qué monstruos viven aquí. Vale, sí. Nos está diciendo que nos pongamos las pinitas aquí. Vale. Vale. Sistema neumático de arco. No sé qué llevar, tío. Puede que mejor sea esto. Voy a llevar esto, 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 esto. Verde. Vale. Voy a llevar eso, sí. Aquí voy a llevar esto. Eso. 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 Kalash. Gadlin. No quiero llegar a la Gadlin, tío. No. Lo que quiero llevar... Es... Escopeta, tío. Eso. 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 Madre mía, que poquita de estabilidad, tío Ganamos estabilidad Más precisión ¿Cómo lo veis esto? Vamos a ir así Sí, vamos a ir así Vale Hay que prepararse bien, ¿eh? No puedo llevar más No me permite llevar más No me permite llevar más Vale Pues ya está Amigos, amigas No puedo llevar mucho más Un abrazo, amigo Pinta guay Ya veremos a ver Cuenta conmigo Para todo Cuenta conmigo Para todo Parece que está quedando Somos su última esperanza Tengo ganas de estrenar mi escopeta Sí, es una locura Moverse por aquí Obviamente ya no solo por el lugar Intentemos llegar a la plaza Que hay detrás de la estación La boca de metro Debería estar allí Ya no solo por el lugar Sino también Por las condiciones climáticas ¿No? Que si no veréis Entra la nieve Ya se nos había olvidado un poco ¿No? Vamos a abandonar la furgoneta La necesitamos para volver Bien Vamos allá Vamos, vamos, vamos Vamos Dime ¿Qué te parece el camino Hacia tu sueño? ¿Desearías que no nos hubiéramos ido jamás? Puedo verlo Bueno Olvida tus dudas Por un instante Artyom Podemos lograrlo Vamos, vamos, vamos Piler Creo que podemos salir por ahí Sí, hay una salida aquí Es agradable ir de copiloto En serio, eh Y no estar aquí preocupándose por conducir Se hace un mogollón de agradable Hay muchos coches El ejército bloqueó el tráfico La ciudad fue golpeada En mitad de la evacuación Vale, hay una entrada al metro Podemos usarla Va a ser imposible Que entremos al centro Sí, está completamente cubierta Por el nivel Hay demasiada nieve Ponte al volante Artyom Vaya hombre Vaya hombre Muy cerca de nuestra posición Lo que tú me digas Esta carretera debería llevarnos Al centro de la ciudad Tómana Pero estate atento Podría haber una estrada Al metro por el camino Vale, voy mirando Vale Lo lleva Miller Ya estoy, ya estoy Lo que me digas Miller Cuidado Artyom Cuidado Está poniendo muy malo Es un milagro Que podamos seguir Por aquí Es un infierno A la derecha Sí, parece que podemos Tener acceso por aquí No podemos ir más Vale Vamos, vamos Abajo Te sigo Vale No hay mucho tiempo Para estar por aquí Vamos Miller Esto siempre es metro Esto sí es metro Tenemos a Miller Justo detrás Vamos Miller No veo ninguna entrada Vale Entramos Por este nivel Cuidado 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 Vamos Cuidado Cuidado Bajando aquí ¿Cómo lo ves? Mejor Mucho mejor Mejor Muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? La inerción De cómo se va El audio De Vale Lo tenemos a tope Vamos a encender Nuestra maravillosa luz Y parece que podemos Abrir este vagón Esto sí es metro Amigos y amigas Antes también Pero esto Es metro puro y duro Es el lugar a dudas Esta parte final Es una gozada Esqueletos Por todas partes Llevan por lo menos Veinte años Aquí Sigamos Y mantén Los ojos abiertos Estos ya No pueden Hacernos daño Pero los Supervivientes Sí ¿Crees que hay algún Superviviente aquí abajo? Tenemos que llegar A la estación De la plaza Lenin El instituto Está a tiro de piedra De allí ¿En serio piensas Que va a haber alguien Aquí todavía? Miller Lo que se ve Es que hay poco Claro hombre No vamos a tener Ningún problema Ya verás Lo que hay Es poquito recurso Vale Pues hala Fantástico Máscara afuera Si esto es igual Que estar en casa Hombre Esto Para mí Leirartión Esto es maravilloso Seguramente No vamos a tener Ningún problema Los oigo por la izquierda El camino directo Está bloqueado Mira a tu alrededor Acción Tenemos que entrar En el túnel Apiacente al nuestro Vale ¿Por aquí? Tiene que haber Alguna forma De Acceder Intentemos colarnos Por aquí Sí Justamente Por donde yo decía Aquí Teo Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Madre mía Buena Hay más Buena Bien Bien Fantástico Como en munición Elegantemente ¿Cómo lo ves? Creo que podemos Vale, creo que tenemos que ir Por la puerta Sí, creo que tenemos que ir Por la puerta que vimos ahora Sí, justamente Esta zona está completamente Cerrada, bloqueada No hay nada Lo que parece que hay Muy poquito recurso Por ahí Alguna cosita interesante Por aquí Sí, vale Parece que hay algo más Por aquí De tema A ver si podemos sacar Algo en claro de aquí Vale Bien Recursos Como siempre Tenemos aquí una grabación Cuánto culo Miquel Aquí De la sección 20 Mira Nuestros filtros son una mierda Y es un callador Reemplazado de este otoño ¿Podrías dejar que mis hijos Se queden en vuestra estación? Sus compañeros de colegio Están allí también No puedo El ejército está ahora al mando Y no dejará entrar a nadie Pero no te preocupes Van a empezar a repartir Radiopostecciones ¿Crees que voy a darle Esa mierda verde a mis hijos? Nueve becas con esas Esa cosa verde es mejor Que cualquier filtro Como te he dicho No te preocupes Solo tendréis que tomarlo Bien, maravilloso Hasta que la cosa mejore En fin Ya hablaremos de esto más tarde Vale De acuerdo Bien De acuerdo Pues parece que podemos Cosa verde La radioprotección Que entregaron los militares Luego las tiendas Se quedaron sin existencias Pero la radiación Seguía existiendo Y se acabó Si, parece que tomaba Algún tipo de sustancia ¿No? Algún tipo de De sustancia Para evitar la radiación Pero no parece que Sobrevivieran Durante mucho tiempo Aquí en este metro Pues acabamos de dar energía A esta zona Me parece un lugar tranquilo Un lugar seguro Un lugar perfecto Para dejar el capítulo de hoy De este metro Exodus Del que parece que nos estamos Acercando cada vez más Obviamente Al final Al desenlace De esta historia protagonizada Por Artea Como siempre Muchísimas gracias por estar ahí Un placer enorme Pues disfrutar de vuestra compañía Y compartir con vosotros Este metro Exodus Si os ha gustado el vídeo Por favor no dudéis En dejar un like Sin más Like y favorito si os gustó Dislike si nos gustó En comentaros lo que queráis Y nos vemos de nuevo en el canal Un saludo para todos Paz ¡Gracias!